El director ejecutivo de la unidad de soberanía alimentaria del Ministerio de Desarrollo Rural y Tiesas, Johnny Rojas, descartó el déficit de papa para el consumo interno en el 2017, con una producción superior a un millón de toneladas. En datos y cifras ampliamos la información sobre este tubérculo que es bien degustado en diferentes aperitivos. Comencemos. Según esta repartición estatal, se prevé que este año la producción incremente en 200.000 toneladas y que, tomando en cuenta que el año pasado se logró una producción de 863.758 toneladas, se supere la demanda del consumo interno que es de un millón de toneladas. La producción de papa mejoró porque los productores no fueron afectados por la sequía en la misma proporción que en el 2016. Actualmente se produce una cantidad estable para los mercados del eje central, y además el precio de la papa se mantendrá entre 35 a 40 bolivianos la arroba. Debido a la escasez de papa en las gestiones anteriores, entre los meses de septiembre y enero, el producto subió hasta alcanzar los 90 a 100 bolivianos la arroba. Según esta cartera de gobierno, se aprobó 96 millones de bolivianos para apoyar a los productores de papa en el país. Son seis departamentos que se están beneficiando con este crédito, entre ellos está Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Tarija y Potosí, que son los principales productores de papa. Hablemos de las variedades de la producción de papa en Bolivia. Según el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal, INIAF, Bolivia cuenta con casi 1.555 variedades de papa. Del total de estas diversidades, las que mayor demanda tienen son la huaicha y desiré, que se producen especialmente en los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca. Los productores de papa están superando la etapa crítica que se registró hasta el 2016. Hubo una pérdida comercial de 52,5 millones de dólares en 10 años de producción de papa. Durante la gestión pasada, el 91% del volumen importado de papas y sus derivados provino del Perú. Las compras en su mayoría fueron papas frescas. Al primer trimestre del 2017, el valor exportado de este tubérculo y sus derivados se incrementó en un 4%. De igual manera, las importaciones crecieron en un 33% respecto al mismo periodo de la gestión pasada. El 35% del volumen de papas y sus productos exportados tuvo como primer destino Brasil, a quien se le vendió principalmente chuño. Le sigue Paraguay con el 26%, cuyas ventas fueron papas deshidratadas y fritas. La producción de papa ha ido aumentando, logrando el mayor registro de producción en el año agrícola 2016-2017, con 1.120.000 toneladas en 191.000 hectáreas, a un rendimiento de 5,9 toneladas por hectárea. Por último, en el año agrícola 2009-2010, se registró la producción más baja del periodo estudiado, con 909.000 toneladas en una superficie de 159.000 hectáreas, en un rendimiento de 5,7 toneladas por hectárea. Bolivia consume aproximadamente 1,1 millón de toneladas de papa al año, y el consumo per cápita es de 108 kilogramos. ¡Gracias!